Bien, este evento fue un encuentro de investigación internacional que se desarrolló en La Habana, Cuba. Es promocionado por diferentes instituciones, tanto como la UNICEF, la UNESCO y diferentes de los ministerios de Cuba y de otros países, que promocionan a investigadores y a personas que pretenden hacer propuestas pedagógicas, poder establecer diálogo y poder llegar a soluciones para la educación. Es un congreso de pedagogía que tiene también el nombre de Encuentro Internacional de Educadores. En el que participaron distintas personas, profesionistas, estudiantes, investigadores de distintas partes del mundo, primordialmente de Latinoamérica. Y bueno, pues es un evento en el que se concentran muchos investigadores, profesores, alumnos, muchas personas que están interesadas en la educación. Todos ellos preocupados por temas educativos, por temas pedagógicos, en distintas aristas. Y que además o trabajan en algún campo específico de la pedagogía, de la educación básica, de la educación superior. Fue un evento de gran nivel académico ya que se presentaron numerosas ponencias sobre investigaciones o propuestas pedagógicas que se desarrollan en estos países. En donde fuimos a exponer una ponencia en relación a un tema pedagógico que consideramos de mucha importancia, el cual era el pensamiento educativo latinoamericano a través de la cultura y el deporte. Entonces, bueno, pues es una experiencia para hacer estas interacciones, conocer personas y presentar trabajos de investigación sobre los distintos temas. Y también conferencias magistrales, debates, mesas, paneles, etcétera, que permitieron pues a todos los participantes enriquecer su visión pedagógica. Y que se proponen desde las diversas líneas de investigación que el mismo Congreso propone. De manera cotidiana, la Escuela de Pedagogía va revisando distintos concursos, congresos o actividades académicas que van más allá de lo que se desarrolla en el quehacer educativo diario dentro de la universidad. Nosotros invitamos de parte de la Secretaría de Investigación y de la Secretaría Académica de la Escuela de Pedagogía a todos los alumnos de las dos licenciaturas, la licenciatura en pedagogía y la licenciatura en psicopedagogía. Tuvimos un equipo de alumnos de la licenciatura en pedagogía y tuvimos un estudiante de la licenciatura en psicopedagogía. En este caso, este encuentro internacional en La Habana fue revisado desde la faceta académica así como desde la faceta de la investigación. Y se encontró que es un evento de gran calidad, ya que estaba auspiciado por instituciones muy relevantes a nivel internacional, como lo es UNICEF o UNESCO, entre otras más. La preparación comenzó ya desde octubre, obviamente con la realización del mismo proyecto. También pudieron recibir, en los casos que fue pertinente y en los casos que los alumnos lo consideraron necesario, la asesoría por parte de otros profesores. Tanto la Escuela de Pedagogía siempre nos da como las herramientas para poder desarrollarnos no solo lo profesional, sino integralmente. Se abrió una posibilidad para que los alumnos a partir de ahora, bueno, pues tengan esa experiencia de presentar trabajos en distintos foros ajenos a la universidad. Uno de los retos que enfrentamos fue, en poco tiempo, sintetizar la investigación que habíamos desarrollado. Para nosotros, como escuela, también el doctor Javier Fernández de Castro y una servidora participamos también como ponentes. Fue una gran experiencia haber estado allá en Cuba, particularmente como profesor me fue muy grato observar las ponencias de los estudiantes de pedagogía que participaron ahí. Estábamos con Mariana Gumusio, que es de Bolivia, y Carla II, que es de México, entonces, y yo, Luis Enrique, soy de Perú, entonces es un trabajo de tres naciones distintas. Nos ayudó a los tres realmente en el camino de cómo generar una ponencia y presentarla a nivel internacional. Entonces, quisimos como plasmar la importancia de la educación que tiene en Latinoamérica. Así como las nuevas propuestas que hemos hecho de inculcar el deporte y la cultura como dos elementos claves en el desarrollo de las personas a lo largo de la vida. Realmente fue una experiencia, como se dice, muy enriquecedora para nosotros como estudiantes, tanto profesionalmente como personalmente. Bueno, para empezar, somos estudiantes, entonces el hecho de ir como estudiante a un congreso internacional y de tanto nivel, porque fueron personas muy importantes, entonces también como de compartir el mismo escenario y lo mismo fue como muy importante y creo que dejamos mucho como en el aspecto de la visión para los jóvenes. Ya cuando llegamos al congreso había muchos nervios, obviamente. Pero ya cuando das tu ponencia y la gente te aplaude y reconoce que hiciste un buen esfuerzo y que tu trabajo es bueno. Creo que hemos dejado una buena impresión, recibimos muchas felicitaciones de parte de los presentes. Entonces, pues claro que te sientes súper, bueno, como si hubieras dado lo máximo, ¿no? Pusimos parte de esa chispa joven que tenemos nosotros. La idea de hacer un viaje en conjunto, cuatro de nuestros alumnos que fueron aceptados más, dos profesores. Poder oler, poder reconocer y vislumbrar la educación en un país que, como nos comentaban los alumnos cubanos, es difícil comprender desde dentro y también desde fuera, pues fue una gran experiencia. Comenzando con ver otras realidades, otras culturas, otras formas de pensar, de exponer, de hablar. Que realmente al poder conocer su realidad y poder integrar como todos los conocimientos que yo puedo dar y ellos también me pueden dar, yo creo que es lo que más me enriqueció. ¡Gracias!